El tiro de esquina, lindo tiro de Ledesma, ahí va Alan Ruiz, viene al centro, van a buscar de cabeza, ¡Gol! ¡Barzottini! ¡Gol! ¡De Barzottini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! ¡Qué lindo centro! La fueron a buscar, la fueron a pelear todos en el área y apareció el defensor de Colón, Barzottini, se despierta Colón en la noche, se despierta a los 3 minutos 30 de juego, Barzottini, en esta noche de viernes, Pucho Barzottini pone a Colón 1, patronato 0 en el área, se hizo dueño de esa pelota, nada pudo hacer el arquero Berto Lee, y Colón le gana, patronato 1 a 0. Esto le va a caer perfectamente al equipo usadalero, lo estimula, lo fortalece, le cayó justita la cabeza a Barzottini, le cayó regalada la pelota, ¡Mansa! Le cayó y se puso a su entera disposición, y el defensor metió la testa, sorprendió a todos y Colón está ganando. Primer gol de Barzottini con la camiseta de Colón en 3 partidos jugados. El tiro de esquina va a entrar desde la izquierda, van a buscar de cabeza a los de patronato, Colón gana 1 a 0, nos arrimamos a la media hora, viene el centro, ¡cabezazo! Gol de patronato, señores. Gol de patronato a los 28 minutos 27 de juego. 28-27, llegó el gol de patronato, el gol de Matías Donoso, el chileno empata para el patrón. Y adormecimiento defensivo hubo, un tiro de esquina, nadie lo tuvo en cuenta Donoso que atropelló y clavó, pero tazo bárbaro en el fondo del arco, insinuaba patronato, pero nada más que eso, y ahí empató. Cerrajería y Gato, Blas Parera 8530, teléfono 489-3025, Cerrajería y Gato. Electricidad, aire acondicionado del automotor, Alejandro Pajón, Saavedra 1473. Ahí va, Esperdutti para Colón, viene Esperdutti, Esperdutti, mete el centro, llega de cabeza, Lago, ¡gooool! ¡Gol! ¡Lago, gol, chavalero! Gol de Colón, a los 29 minutos de juego, a los 29 minutos por el sector derecho, Esperdutti, fue todo de Esperdutti. Llegar prácticamente hasta el fondo de la cancha, meter el centro y apareció, apareció Diego Lagos a grito limpio. Colón, con alegría, con un electrocardiograma insuficiente, con partidos como este, no hay corazón que aguante para matar a cualquiera de emoción, porque se lo había empatado patronato, y porque llegó Lagos, Colón 2, patronato 1 en el centenario. Ahora sí se puso lindo el partido, ¿no? Muy bueno lo de Esperdutti en función del puntero por la derecha, tuvo la gran virtud de levantar la cabeza y fijarse que por allá, atrás de todo venía Lagos, y le puso la pelota prácticamente en la cabeza. Primer gol en el torneo, primer gol con la camiseta de Colón para Diego Lagos en 9 partidos. Reviví este gol en lt10digital.com.ar Va Garrega, Garrega jugando, pelota en el área, Telechea, saca Conti. Penal, penal para patronato, penal para patronato. Va Telechea, penal para patronato, dice el árbitro Luis Álvarez. Penal para patronato, ¿qué dice Álvarez? Barzotini. Barzotini, sí, el que comete la infracción. Pero además el árbitro no dudó, ¿eh? Para nada. Todo listo para patronato. Por favor, ¿cómo termina ese partido? Con un penal, el drasmático. La Bértoli, ¿no? La Bértoli. Sí, que viene de convertirse en terrible penal. El dramatismo sobre el final de la noche. Solo Fatura Obrón tendrá la chance para Colón. A ver, Fatura. Estamos en 44 minutos, 45, casi 45, tiempo cumplido. La cosa es entre colegas. Allí está Bértoli. Colegas y capitales. Exactamente. Señoras y señores. Cuatro minutos más se tienen que jugar después del penal. Tiempo cumplido. Bértoli toma carrera, tiró gol. Señores, gol de patronato. Dos a dos de penal, Bértoli. No falla este gringo, ¿eh? La clavó abajo, al parante derecho, lejos, pero muy lejos de Torce Brown. Y ha tenido, en el patronato, la gran oportunidad de estar salvando algo este partido. No, 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 no.